Bienvenidos, esto es el reporte gay latino, el primer informativo gay para el público de habla hispana. Estas son las noticias LGBT del mundo del día de hoy. Un hombre belga es asistido para morir tras un intento fallido de reasignación de sexo. Esta es una triste historia que llega desde Bélgica. Un hombre transexual que pasó por todo el proceso de reasignación de sexo pidió que su vida terminara ya que su nuevo cuerpo no era tal como esperaba. Nathan Bergeist murió hace una semana a los 44 años tras practicársele una eutanasia totalmente legal precedida por todo el proceso de reasignación. En 2009 fue hormonado y en 2012 se operó por completo. Una vez visto el resultado, Bergeist no vio el cuerpo que sentía y entró en una grave y profunda depresión. Mis nuevos pechos no cumplían con la expectativa y mi nuevo pene no respondía bien. No quiero ser un monstruo. Tras mucho sopesar junto a los médicos y confirmar que no era una depresión momentánea, le administraron las medicinas para poder morir en paz. Su doctor ha confirmado que estaba en un sufrimiento eterno del que no podía salir y que la eutanasia sirve tanto para el sufrimiento físico como psicológico. Según datos que da el citado médico, en el año 2012 se registraron 1.432 casos de eutanasia, un 25% más que en el año anterior. El oncólogo que realizó la eutanasia de Bergeist defendió la medida puesto que, en su opinión, el paciente estaba en una situación y sufrimiento incurables, tanto física como psicológicamente. Seguramente este caso despertará dobles polémicas tanto por la transexualidad como por la eutanasia. El Papa Francisco ha sorprendido a todos enviando una carta a una organización LGBT. La organización LGBT Cairos de Florencia escribió el pasado mes de junio una carta al Papa Francisco en la que le reclamaban su interés por ser reconocidos como personas y no como una categoría de seres humanos. En el escrito solicitaban la apertura de la Iglesia Católica para dialogar con la comunidad LGBT con el fin de terminar con la postura homofóbica que, por tradición, la Santa Sede ha mantenido frente a la diversidad sexual. No se trata de la primera vez que una asociación LGBT envía una carta similar al pontífice. Sin embargo, y para sorpresa de Cairos, en esta ocasión la respuesta llegó. Ninguno de nosotros hubiera imaginado algo así. La Secretaría de Estado del Vaticano entregó una carta a la organización donde el Papa Francisco mostraba su satisfacción al haber leído su misiva definiendo la acción como un acto de confianza espontánea. Las actitudes del Papa Francisco no dejan de sorprender a la comunidad LGBT y esperemos sigan por este camino de diálogo. El cantante colombiano Oscar Wilder lanza su último single, Vuelve. Este joven cantautor colombiano, conocido como Oscar Wilder, inició sus primeros pasos en la música en la ciudad de Madrid. En su primer trabajo musical, Donde Estás, refleja estrictamente vivencias personales. Con mucha ilusión, graba también su primer videoclip del primer sencillo No lo sé, el cual sonó en algunas radios de España. Desde entonces, la libertad en sus letras y su declarada homosexualidad le impulsaron a seguir creando su sello propio, canciones como Todo eres tú, Aquel día, Dime y su nuevo single, Vuelve, donde un hombre canta al amor de otro hombre. En el videoclip presentación de su último tema, se encuentra acompañado por el modelo italiano Valerio Pino y se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales. Para quienes quieran saber más sobre Oscar Wilder, lo pueden hacer a través de su página de internet, oscarwilder.com o a través de las redes sociales. Estas fueron las noticias del reporte gay latino del día de hoy. Nosotros nos reencontramos la próxima con más información.